Salud El sueño que sea la realidad ¿Quién será? Que pronto puede aparecer Podría estar enfrente de mí Yo no quiero conocer ¿Acaso eres tú? ¿O tú, o tú? ¿Saldrá ser tú? ¿O tú, o tú? ¿Lobremos qué dice el corazón? Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú? ¿O tú, o tú? Tal vez serás tú ¿O tú, o tú? No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? Y me quiero de todos colores Menos de azul, por favor El azul está con todo el amor ¿Quién será? Que pronto va a volver a volar Por esa nube de la ilusión A poco de la felicidad No importa que tenga castillos Menos que maten ladrones Y el amor es tan sencillo Y el amor es tan sencillo Abriendo tus corazones ¿Acaso eres tú? ¿O tú, o tú? ¿Acaso eres tú? ¿O tú, o tú? ¿Veremos qué dice el corazón? Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú? ¿O tú, o tú? ¿Acaso eres tú? ¿O tú, o tú? ¿Acaso eres tú? Nunca sueres tú